Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te voy a hablar de los significados que tiene que tú veas un colibrí. ¿Te ha pasado que has visto este hermoso pájaro? Uy, tiene unos significados maravillosos que te los voy a contar todos. Así que prepárate porque este video va a estar espectacular. Y si tú eres de las personas que no te han suscrito aún en mi canal, te cuento que es gratis. Solamente tienes que hacer ahora mismo incluso mientras ves el video. Clica en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Y no se te olvide activar la campanita para que te avise cuando ha llegado un nuevo video. Empecemos. El otro día estaba yo mirando por la ventana hacia el pato interior de mi casa y apareció un hermoso colibrí. Llegó a la ventana y voló muchas veces alrededor. Y paraba, me miraba, paraba y me miraba muchas veces y se fue. Ese día yo entendí que tenía un mensaje muy hermoso que darme ese colibrí. Y es que los colibrís vienen a darnos mensajes. Esa es su principal función. Vienen a darnos un mensaje o varios a veces, ¿verdad? Nada raro si aparece un colibrí mientras ves el video, cuando termine. O hasta de pronto estamos tan de buena suerte que aparezca un colibrí aquí en el video mientras lo realizo. Siempre los mensajes de los colibrís son buenísimos. Es muy diferente ver un colibrí que soñarlo. Pronto yo voy a hacer un video, está pendiente de qué soñar con un colibrí. El primer mensaje que te puede estar enviando un colibrí es que está recibiendo una visita o un mensaje que viene del más allá. ¿Y qué significa el más allá? Que viene un mensaje directo o te está visitando Dios o la divinidad como tú la concibes. Que te está visitando o enviando un mensaje de un ser querido que ha fallecido, que está en otro plano espiritual. Que te está visitando, te está enviando un mensaje, un ser de luz. Ese ser de luz puede ser tu ángel de la guarda. La Virgen, si crees mucho en la Virgen María, el Maestro Jesús, si crees en el Maestro Jesús, dependiendo de tu creencia, ese ser de luz, te envía el colibrí para decirte te estoy visitando o te estoy enviando un mensaje. La presencia del más allá a través del colibrí está registrada en muchísimas culturas y libros sagrados. Durante la historia de la humanidad, digamos que tenemos esa información valiosísima que viene de nuestros ancestros. Algunos ejemplos. Los mayas, ¿verdad? Esa cultura tan hermosa que son los mayas, cuentan una historia muy hermosa y es que los dioses en cierto momento consideraron que necesitaban enviarnos mensajes a la tierra, o sea, los seres humanos, tú o yo. Así que crearon con una flecha al soplarla un colibrí. Entonces, ellos envían el colibrí para que sepamos que nos están hablando o enviando mensajes esos dioses. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo hermosísimo. En las culturas antiguas de Perú se le da un gran valor al colibrí. Tan es así que también se les considera a los mensajeros del cielo. Del cielo. Qué hermoso eso, ¿verdad? Has oído hablar de los geoglifos de Nazca, esas figuras gigantes que hay en Nazca, Perú. Y fíjate que hay un geoglifo gigante de un colibrí que al verlo desde arriba, que incluso dicen que se ve desde fuera del planeta, imagínate que tiene una dimensión tan grande que es casi 96 metros de largo por 60 metros de ancho aproximadamente. El segundo mensaje que te puede estar dando el colibrí es que llegó un cambio o está a punto de ocurrir un cambio muy importante en tu vida. Para bien, positivísimo, algo muy bueno que te va a suceder. Y ese es un cambio que casi siempre lo anuncia el colibrí cuando una persona está pasando por un momento difícil o está triste, no sabe qué hacer, ¿verdad? Otro mensaje muy valioso que representa ver un colibrí es que viene para ti una etapa de vitalidad, de fortaleza, de energía. Tú vas a sentir como que te inyectaron esa energía que tú necesitabas para hacer tu sueño realidad, para lograr lo que querías. Como si algo estuviese estancado y ahora te dice el colibrí, no te preocupes, te envían esa energía para que tú puedas realizar tus sueños y todo lo que te propongas a partir de este momento. Incluso fíjate que a mí me recuerda mucho la presencia del colibrí con el planeta Marte, que cuando hace su presencia en una carta astral, por ejemplo, nos está hablando de ese espíritu de guerrero de lucha en el buen sentido, ¿no? Que voy a ser capaz de luchar por mis sueños. Incluso también la presencia del colibrí la cuentan también los aztecas. Fabricaban talismanes para dárselo a los representantes que luchaban por la tribu y también para que les diera muy buena suerte. Otro de los mensajes que te puede estar enviando un colibrí es que entras en una etapa de sanación. Y esa sanación puede ser física, mental, emocional o espiritual, según lo que tú necesites. Porque a veces esa sanación es necesaria porque alguna persona está pasando por un momento de conflicto, no puede perdonar a alguien, tiene problemas de salud. Entonces el colibrí aparece diciendo, no te preocupes, va a haber sanación para ti, te envío ese mensaje. Otro mensaje muy hermoso es que el colibrí te está anunciando que va a llegar a ti un grupo de personas, a veces una sola, maravillosas, que llegan a tu vida para llenarte de alegría. Por ejemplo, que va a llegar el amor de tu vida, que va a llegar una nueva amistad que va a ser espectacular. Personas muy espirituales, anuncia la llegada de esas personas tan hermosas que van a entrar a tu vida. Este otro mensaje que envía el colibrí a mí me encanta, me fascina, es uno de mis favoritos. Y es que el colibrí te viene a decir que hay alguien que está rezando por ti o está orando para que te vaya bien o simplemente te desea muy buena suerte. Como cuando alguien dice, ojalá le vaya muy bien a Elizabeth porque es tan buena persona. Fíjate que yo veo mucho los colibrís y luego de un rato cuando reviso los comentarios de mi canal veo cuántas bendiciones me escriben que me envían las personas. Ahí las puedes leer y justo momentos antes o unas horas antes he visto un colibrí o varios colibrís que me están diciendo, te están enviando buenas vibraciones. Y eso es muy lindo porque te atrae la muy buena suerte en todos los aspectos de tu vida. Ahora quiero recordarte algo muy hermoso y especial que tienen los colibrís. Para mí los colibrís son la mejor demostración que hay de la presencia del más allá y dimensiones altas de la cuarta hacia arriba. Porque fíjate que el colibrí, sus alas se mueven tan rápido que a veces parece que no existieran. O sea, como si se volvieran invisibles, ¿verdad? Entonces ellas llegan un momento en que se mueven tan rápido, vibran tan rápido que suben a una dimensión ya invisible, ¿verdad? Que es la cuarta dimensión. Y sabías que también el colibrí hace vuelo hacia atrás. Es uno de los pájaros y no el único que puede volar hacia atrás. Yo quiero recordarte también que yo tengo dos libros en los que hablo sobre los colibrís como mensajeros del más allá. Uno es mi libro de mensajes de seres queridos del más allá. Allí ahí te hablo de los colibrís como parte de las señales que nos envían los seres queridos del más allá para hacernos saber qué están alrededor nuestro. Y también en el libro de cómo contactar a tu ángel de la guarda. En la descripción de este video voy a dejar el link de mi página en Amazon para que vayas a esa página y allí podrás ver toda la lista de mis libros. Así que la próxima vez que veas un colibrí ya sabes que viene con un mensaje para ti que dependiendo de la situación en la que te encuentres vas a comprender ese mensaje muy rápidamente después de haber visto este video. Si te ha gustado lo que te he contado en el día de hoy en este video por favor regálame un like, hazle clic a me gusta y compártelo con todo el mundo así puede llegar este video tan hermoso. Estas explicaciones a muchas personas y algún día si ellas se encuentran con un colibrí ya saben qué significa su presencia. A mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo y hacer crecer esta comunidad de Universo Psíquico que crece y crece y crece muchísimo rápidamente y gracias a ustedes. Y gracias por los divinos, hermosos mensajes que me envían y por enviarme esas bendiciones tan lindas. Gracias. Leo todos los comentarios a mis suscriptores y a ti que de pronto entras por primera vez no te olvides de suscribirte, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!